Estamos en transmisión a través de la señal digital de ETV. Mientras se va viendo, se va visorando las unidades, motocicletas, a pie. Ante al paso, súbete en este carro. Súbete en este carro que va allá a la ciudad. No se va wie. Gracias, machano. Levanta la mano. De la chica marana, machano. ¿Se dan lo viven los cofonados? Cinco. 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 Gracias, machano. Mi al momento, esta es la señal. Te quiero, machano. Gracias, machano. Todos los que yahال, machano. Eso sa. Ya está Ya está, ya está Gracias pa' allá Gracias pa' allá Gracias por ver ustedes Gracias por ver Hoy Ay Él es mío, llévalo ahí Ya está y hasta y hasta y hasta la caravana y el video Darío Macas que busca la reelección y en el caso de la prefectura va Carlos Víctor Zambrano allá está el abogado Bistico, acá está, miren la bandera esta caravana irá hasta Puerto Bolívar donde tendrán donde tendrán pues un cierre donde un cierre de campaña donde prácticamente habrá, cerrarán con música este momento es lo que se vive en la caravana bastante extensa cuando ya se va dirigiendo casi que la calle Napoleón Mera esto es lo que se vive en este instante hasta ahora en la calle autos particulares ante el carro de la reina de Machado podemos observar aquí gracias a la gente que está enganchada con nosotros así que nos permite llevarle estas imágenes estoy ya en la calle 10 de agosto y 25 de junio hacia Don Cleber Merchan a los obreritos a los obreritos del GAT municipal de Machado hasta el gusanito está con la 5 con R5 con plan 77 una unidad de transportación urbana también se puede observar vehículos que prácticamente hasta la calle Babaoyo desde este punto de información se puede observar vehículos que vienen a lo largo de esta avenida principal a 25 de junio también hay otras otros partidos políticos que estarán en cuestión de unos momentos en un momento nada más también harán su recorrido por los diferentes por las diferentes calles de la ciudad de Machala cuando estamos ya a pocas horas de lo que será el silencio electoral aquí en la ciudad de Machala las próximas elecciones que se llevarán a cabo este 5 de febrero y que dará o habrá reelección o habrá nuevo alcalde eso lo decidirá la ciudadanía machaleña quienes estarán sufragando en diferentes puntos en diferentes lugares donde estarán haciéndose la recepción del voto de una campaña en algunos casos se va a manifestar en varios medios sucia otros casos se está llevando a cabo donde quede ya voy a cortar mientras estamos en vivo mientras estamos en vivo ya vamos a cortar mientras vamos a tener otra salida más adelante con nuestro enviado también que estará acompañando a esta caravana que se vive a través de la señal digital ustedes pueden observar ustedes pueden observar acá se está llevando a cabo este cierre de campaña había como manifestado en la calle Bavoyo a lo largo de la calle 25 donde se está viendo todavía un banderas diferentes autos camionetas unidades de taxi de la calle a los mentirosos salgan a tu circo a los preguntenes salgan a tu circo a esos puentes salgan a tu circo a los tortillones salgan a tu circo por el trabajo salgan a tu circo por la educación salgan a tu circo y por la salud salgan a tu circo por la seguridad salgan a tu circo ¡por tu кажera! Música Quienes están enganchados con nosotros, estamos leyendo, estamos viendo sus comentarios Mientras tenemos esta transmisión en vivo, a Kelly López, a Don Cleber Merchant también A Robinson Rojas, en Londres, en Inglaterra Seguimos nosotros el lío mientras van haciendo tocar el pico, el claxon Mientras vamos caminando, esto es a la altura del parque Imel Pérez Pazmiño Se observa aún la caravana, taxistas, unidades particulares Y hace rato pasó la parte delantera de esta caravana, donde el mismo vehículo va Carlos Víctor Zambrano Y Darío Macas, que buscará la reelección para este año Ya está, dicen acá Es acá la gente con el pico, el claxon Miren, vamos avanzando prácticamente, ya estamos sobre el cementerio Miren, vamos avanzar